Otros campeones, campeones que nos orgullece a todos los acebalenses. Club Atlético Estrella del Sur, campeones de la Liga Campesina Copa Challenger 1989. Algarabía, alegría y felicidad para estos muchachos y estos hinchas de Estrella del Sur. Institución que señala el fútbol en el sur de nuestro departamento. Club Atlético Estrella del Sur, campeones de la Liga Campesina Copa Challenger 1989. Los azules con la estrella blanca en el pecho y junto al trofeo que simboliza el triunfo. El mérito al mejor. Felicitaciones, campeones de la Liga Campesina 1989. ¡Oh! 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 ¡처� Brian, alegría y felicidad para estos muchachos! ¡Hohl! ¡Vol vieron el delastre! ¡Ah! ¡ disclстройidores, incluso siempre, 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 siempre! ¡Ah! ¡.... ¡Gracias a los viejos, no se volvió en tu corazón!